Bueno, 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 ya estamos por aquí, paramos esto, a todas por culo, muy buenas noches, bienvenidos otro domingo más al Cheering Cycling, bienvenidos, tomad asiento, tomad bebida, tomad un refresquito, cogeos ahí un pisco labis, joder que blanquito se bebe, como me acabo de arreglar la melena. Muy buenas noches, menuda semanita, esta semana un poquito más tranquila, un poquito más tranquila, pero menuda semanita, al final ha estado bien el Chobaz, gracias por seguir al canal, no sé si eres Chobaz, que tenías la otra cuenta y esta es otra cuenta, no sé, supongo que seas tú, pero si eres tú, buenas noches y si eres otra persona, pues bienvenido. Así que, bueno, menuda semanita hemos tenido, la Provence, hemos tenido Murcia, hemos tenido Almería, ha estado bien, ha estado Man también, así que vamos a ir entrando en materia, ¿no? Espero que haya tenido un buen fin de semana, estanco Jorge, ganó Nairo Quintana y no le pido relevo a nadie, eso ahora hablaremos, vamos a ir tratando por temas, pero sí, tienes razón, aunque creo que he visto por ahí, por el grupo de Telegram nuestro, que se ve que ha pedido un relevillo y o algo, no lo sé, no lo sé cómo estará el tema. Pero bueno, eso de Nairo ahora hablaremos, ahora hablaremos de Nairo y del Provence también y vamos a empezar primero, ya sabéis que Bernal, vamos a empezar con Bernal, así que vamos a poner aquí en la web aquí, que ponemos todos los domingos y teníamos este vídeo, había saltado ahí una salida en bicicleta en Strava, que nadie sabe de quién, bueno, yo no sé si habrá salido quien ha sido, se supone que le han cogido la bicicleta o algo y han salido con su bici o algo así, luego lo borraron, no sé qué, no sé qué ha pasado, pero este hombre, lógicamente, después de ver este vídeo, el cual yo me alegro porque quiere decir que va bien la recuperación, pero bueno, tiene tantas cosas rotas que luego viendo estas cosas, algunas cosas rotas no me cuadran, ¿sabes? Pero bueno, yo me alegro de que vaya bien la recuperación, de que ya haya dejado el hospital y que ya esté en casa recuperándose y viendo lo que hemos visto aquí, pues, lo del Strava no tenía mucha lógica, ¿eh? Así podemos ver aquí el hombre, ¿eh? Hay que tener mérito, aunque yo creo que hay cosas que sobran, pero bueno, esto está más de cara al aficionado, lógicamente, pues, yo creo que no hace falta hacer, es decir, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Así que nos daba esta alegría, ¿eh? Viendo que ya empieza a caminar, y bueno, para mí es una buena noticia, yo no sé lo que va a tardar en recuperar, no sé cuándo va a volver a la competición, lo importante es que esté bien, que se recupere bien, y si luego nos puede dar una alegría, puede competir, puede volver al mismo nivel, pues, doble mejor. Seguimos, seguimos, y aquí ya sabéis que a mí me va la polémica, y esto es una polémica que nos afecta a todos, ¿eh? Seguimos con esto, ¿eh? A principio de semana, compartían en redes esta captura, que esto supongo que será una historia de Instagram, el cual, pues, no nos hace mucho favor a los ciclistas, ¿eh? No nos hace muy bien esto a los ciclistas. Yo, eh... ¡Buenas chapau! ¡Buenas noches! Bienvenido, buenas noches a la gente que va entrando aquí al directo. A mí, ¿yo qué quieres que tú diga? Cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿eh? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. O sea, yo opino que hay que cumplir el código de circulación, ¿vale? Y esto, aparte de no cumplir el código de circulación, esto ya es rizar el rizo, porque esto ya venía anteriormente de un vídeo de Tom Dumoulin. ¡Buenas a todos, Alex! Bienvenido. Aquí tienes a tu compañero. Bueno, ya sabéis que aquí tenéis el chat, que podéis seguir comentando lo que queráis, preguntando lo que queráis, y yo, aunque vaya con un tema, pues, podemos hilar con otras cosas sin ningún problema. Muy buenas noches, Alex. No nos hace ningún favor a los ciclistas, sea profesionales o sea cicloturistas, ¿eh? Y yo creo que deberían de cortarse un poco. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes poner en peligro tu vida todo lo que quieras. Pero si estamos luchando por que nos respeten un poco en las carreteras, y ya sabéis cómo están de peligrosas. De hecho, esta semana, por ahí, por Twitter, pues, habéis visto que han fallecido personas atropelladas por vehículos. Fuera de que si tengan más culpa o menos culpa. Pero muere gente, ¿eh? Y hay gente que es una pena que pasen estas cosas, y nosotros estemos pidiendo respeto en carretera, y luego se compartan esto en redes sociales. Y más de profesionales que tienen su repercusión. Y llega mucha más gente, y le ve mucha más gente. Y no es ningún ejemplo. Entonces, yo pienso que, quien sea el que le llame la atención, a quien le tenga que llamar, el que lo tenga que hacer, que lo haga, pero yo tenía que decir esto. Esto no está bien. Viene un coche de cara, si te fijas en la foto, viene un coche de cara, los dos hacen un malabal, esto por lo que sea, imagínate que se le va a la mano, pierde un poco el equilibrio, cae en el otro carril, y le atropella al coche. ¿Qué vamos a decir? ¿Que la culpa es del coche? No, no. La culpa es de él, por ahí ir haciendo los gilipollas. Entonces, pues yo pido que... Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Bienvenido aquí al Valenciano Ilustre. El problema es que se graba todo, lo bueno y lo malo. Exacto. Estoy de acuerdo, los profesionales son los primeros que tienen que dar ejemplo. Sí, sí. Y buenas noches a todos. Sí, es así. Ellos son los que tienen la repercusión más grande. Catalatio, el Prime. Hombre, Catalatio. Muchísimas gracias por tu Prime. Gracias por apoyar el canal y aportar un poquito. Muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que haga falta. No me pidas eso, ni dinero tampoco, pero... Muchísimas gracias, Catalatio. Grande, grande. Un abrazo desde aquí. Gracias por apoyar el contenido y ya sabes que todos los domingos estamos aquí al pie del canal. Que deberíamos de... Entre todos, ¿eh? Tampoco hay que hacer inquina, pero está mal esto, ¿eh? Esto está muy mal. Lo de Tumdu Molín, de detrás del camión, pues bueno, mucha gente ha hecho eso en esta vida. Mátees al rebufo de Carmen. El que diga que no miente. Lo han hecho mucha gente. ¡Hombre, Baropo! Gracias por tirar el Prime tú también. Muchísimas gracias, Baropo. Muchísimas gracias por contribuir aquí al clan y apoyar este tipo de directos que hacemos aquí hablando un poquito. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, Baropo. Y Catalatio a los dos, muchísimas gracias. Gracias. A ti también, lo que haga falta. Gracias, gracias. Me lo curro. Bueno, intento pasarlo bien y que los que estéis aquí conmigo lo paséis bien también y hablar un poco, charlar un poquito. Ya os digo que yo no soy periodista, pero charlamos y hablamos y nos lo pasamos bien los domingos, que es final de semana y hay que desahogarse un poquito y reírse también y un poquito de todo. Así que, seguimos. Otra cosa que también, en el Tour de Man, aquí teníamos la victoria de este hombre, Cavendish, que luego estuve yo ahí rebatiendo con la gente, Cavendish preparándose para superar el récord de Eddie Mance en el Tour. Que sí, que resulta que el Efebre no lo va a llevar, no sé qué. Bueno, tranquilos. Estamos en febrero. No nos pongamos nerviosos, que de seguida, esto parece un hormiguero. Tranquilos, Cavendish ha conseguido la primera victoria. Acordaros que el año pasado también empezó en una carrera menor y luego fue al Tour. Y sí, que el Efebre puede tener un once titular. Un once titular, en este caso, hablando, hacer un símil futbolístico, que el once, ni de coña, eso faltaba, meter un once en un equipo para hacer el Tour. Así que, yo me gustaría, yo ya sabéis, que yo en su día lo dije varias veces, aquí, en el Cheyenne Cycling, que yo no quisiera que batiera el récord de Eddie Mance. Pero, joder, la repercusión que puede tener eso, hablando de lo que es Tour de Francia, la repercusión publicitaria, económica que puede tener, si el Efebre, teniendo un mínimo de posibilidades de ganar, con que sea una etapa, no hace falta más. Ya, tío, ya lo tienes. Yo creo que si va bien, no llevarlos una tontería. Betoroli, Betoroli, bienvenido aquí al clan. Buenas noches, bienvenido, aquí tienes a tu compañero, aquí en el chat. Aquí puedes conversar con nosotros. Y gracias por unirte a este directo. Hola desde Costa Rica. Bueno, desde el otro lado del charco. Bienvenido aquí, aquí sois todos bienvenidos, de todos los países. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, noche aquí en España. Costa Rica, ¿qué hora es? Saludos, saludos. Así que, bueno, pues ya os digo que, ojo, ya ha conseguido la primera victoria que quieras, que no te quita un poco la presión después de la lesión que tuvo. Hace poco, ya sabéis. Y las dos y cuarto de la tarde, joder, pues esa hora es la ideal, la ideal, la ideal para hacerse una siesta pequeñita después de comer, antes de ver las carreras. Siendo domingo, el simi. Así que, ya os digo, sí, Lefebre dijo que no lo iba a llevar, pero yo, si le pone entre las paredes a la pared, yo no me la jugaría, ¿eh? Yo lo llevaría. Tú lo llevas y si te falla que te trabajes para el otro. Así que, bueno, seguimos con más cosas. Otra de las cosas que quería yo hablar aquí, salía la noticia aquí de Movistar, que nos tenía locos en redes sociales, ¿eh? A Twitter lo volvió loco, que si había dado positivo, que si no, que si era por, ¿eh? Luego salió Ayuso, que sí que había dado positivo, empezaron a retirar equipos. Yo no sé aquí realmente qué es lo que ha pasado, ¿eh? Eso lo saben ellos. La manera de gestionar, como siempre, Movistar top, top gestionando, ¿eh? Las cosas, Movistar número uno, ¿eh? Ya sabéis la manera que tiene de hacer las cosas y dejándolo todo en el aire y no diciendo nada y la gente suponiendo, pero bueno, yo tengo manía que supuestamente, es una opinión así, yo creo que si no lo tiene, lo habrá tenido alguien que habrá estado con él en su habitación o algo, lo que sea, ¿eh? O lo tiene, ¿eh? Que no pasa nada, que no pasa nada, ¿eh? Que nadie esté diciendo, ¡ah, lo ha cogido más bien! Yo tenía dos teorías, una que era que lo apartaban un poco considerando un poquito más importantes, ¿eh? Las carreras de, como por ejemplo, vuelta Andalucía, a las de este fin de semana, les dan un poco más de importancia y no jugársela a que pudiera dar un positivo lo que fuera y quedarse fuera de ese tipo de carreras. Y la otra es, pues, que ha quedado positivo y para casa, que no pasa nada, ¿eh? Que nadie, pero la manera de gestionarlo, pues, buenas noches, otro domingo más, Fragoneta, bienvenido, aquí estamos, dándole caña. Ya os digo, la manera de gestionar ha sido pésima. Y luego, por otra parte, no es una crítica, pero hay que decirlo, vuelta como una anciana, la que ha liado, ¿sabes? O sea, que al final, como puse en el tuit, el problema no ha sido en este rato. Al final el problema ha sido que se ha ido de madre. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Supongo que habría una burbuja, aunque sea mínima, supongo que habría un control, ¿eh? Lo que es la gente que va en la carrera, pero claro, como eso solo saben ellos, ¿eh? No sé cómo se ha gestionado la vuelta con una anciana, pero hay que decir que se ha liado, se ha liado bien, ¿eh? Se ha liado bien, ¿eh? En Valencia las cosas siempre se van de madre, que se lo digan a DJ Pastis, ahí José Arcos, eso es. Sí, 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 no, aquí en Valencia la anciana de contagiarse cosas de esas, ¿eh? Cosas de laboratorio conocen mucho. Pero bueno, ya os digo, ¿eh? Es una pena porque me hubiera gustado mucho verlo correr en Murcia, ¿eh? Hubiera mejor dado un cambio en la carrera diferente, también se apartaron otros corredores. Bueno, todos los que han corrido vuelta con una anciana creo que fueron apartados, ¿no? Entonces es una pena porque coincide mucho, pues, la temporada en el momento en el que estamos, ¿no? Porque yo tampoco es que lo que llevamos la temporada haya sido la hostia, pero considero que va bastante bien la cosa, ¿no? Lo veo entretenido, ¿eh? La carrera de Murcia, ya os digo. Me pareció entretenida. Bueno, seguimos. Seguimos con otra cosa más, ¿vale? Seguimos aquí hoy Nairo Quintana, ¿eh? Nairo Quintana conseguía victoria de etapa, ¿eh? Y la general en el Tour de la Provence. Nada que discutir de este hombre, ¿eh? Yo he puesto ahí, ya tenemos reloj de verdad, tranquilos, tranquilos, que es un tuit con un poquito de humor, ¿eh? Que hay gente que cree que lo he dicho en serio. Y yo, bueno, eh, todo puede ser, ¿eh? Vamos aquí, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, ¿eh? ¿Te imaginas que llega el Tour de France y lo gana? Equipo francés, lo daría todo por ello, ¿eh? O sea que... Pero bueno, el tío ha saltado, ha abierto de patas a la Philippe. A la Philippe creo que ha sido uno de los días que más le ha dolido. Porque yo personalmente he visto que es de los días que menos... Ya sabéis que se caracteriza la Philippe por hacer muchos gestitos y muchas cositas, ¿eh? Y yo no lo he visto hacer muchos gestitos. Yo creo que le ha dolido que se lo dejara hoy, ¿eh? Como hemos visto ahí un poquito de brillo ahí de Sosa, ¿eh? Para Movistar. Pero bueno, al final también Jogunson le ha superado, su compañero de equipo. Así que bueno, de la Provence, pues no sé. Yo me esperaba también algo más. No ha estado mal, ¿eh? La vuelta no ha estado mal, el Tour de la Provence. No ha estado mal. Luego tenemos también otra polémica, ¿eh? La otra polémica ha sido la siguiente, ¿eh? La siguiente. El Tour de Provence. A Philippe gana descalificado por cambiar de bicicleta de manera ilegal, ¿eh? Se ve progreso de Jorgunson. Sí, yo he visto bien, ¿eh? Yo lo he visto bien. No me esperaba esa remontada final. Está muy bien. A la Philippe ha petado muy fuerte. En los últimos 500 metros no tenía gas ya. Y él suele ser un tío con buen final. Sí, tiene ese rush final, el push final. Pero en un final así, con un puerto tan largo, aunque no sea muy, muy, muy duro el puerto, lo pierdes un poquito, ¿sabes? Y más a estas alturas de temporada tendría que estar muy, muy, muy bien de forma para llegar ahí y hacer como nos tiene acostumbrado a hacer esos finales, ¿no? También esperábamos movimientos. Bueno, tampoco es que hubiera mucha gente que pudiera mover mucho más la carrera, ¿eh? De hecho, se han puesto a tirar como locos para poder coger la escapada que los de... No recuerdo el nombre, me he quedado en blanco. Pero bueno, han tirado fuerte para bajar la escapada y han seleccionado bastante el paquete, ¿eh? Así que... A la Philippe es de aquellos corredores que cuando peta, peta del todo. Sí, no, claro, pero porque lo da todo. Quintana ha puesto un nivel alto. Ha puesto un nivel alto y ha llegado un momento que cuando estaba el grupito trasero, ¿eh? Tirando por él, donde iba Jorgensen y tal, que luego se ha cogido a la Philippe a ese grupito. Ojo, ¿eh? Ese grupito subía rápido. Y Quintana iba solo. O sea, que llevaba buen ritmo, ¿eh? Llevaba buen ritmo. Pero bueno, ya pasó... Ya pasó cuando... Me recordó a Contador, el que te foca a tres. Bienvenido aquí al clan. Muy buenas noches. Me recordó a Contador. Sí, bueno, es que... Salvan a distancias. Quintana llevaba el 53 adentro. Sí, sí, llevaba el plato puesto. Por eso te digo que tampoco es un puerto muy duro, ¿eh? Pero... Por eso, un puerto no muy duro. No muy... No muy tendido. Ni muy, ¿sabes? Que se puede llevar un desarrollo, ir atrancado. Te están tirando un grupito de cuatro detrás. Aunque de los cuatro solo va uno delante dando ritmo. Ojo, ¿eh? Quintana que subía bien, ¿eh? Subía bien. No he visto por ahí estadísticas ni nada del final. Ni datos en concreto, pero cuidado, ¿eh? Repito, ¿eh? Repito que cuidado porque ya pasó que nos emocionamos, que hace... Creo que fue dos años o algo así, también lo petó el año pasado. No sé si fue el año pasado o hace dos años también. Fue el año pasado, creo, ¿no? Sacarme de dudas los chicos del chat. Y luego en el Tour de Francia, pues, ya no fue igual, ¿eh? No nos daban los mismos números. Todos estábamos acedos, ¿verdad? Gracias, Shapao. Siempre tan atento. Shapao, pues, hace dos años dio unos datos que la hostia también saltó. Los abría todos de patas y luego le costó un poquito. Pero bueno, yo soy de los que opino, ¿eh? Buenas, Francis. Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos. Yo soy de los que opino que si da un poquito de sí está ahí, ya que Bernal no va a estar. Y Carapaz, según he oído en comentarios, viendo las retransmisiones de estos días, está empeñado en que quiere ir al giro de líder. Porque, claro, ya vamos a ver qué baza va a llevar el Ineos al Tour de Francia. Ya tenían su baza... Su objetivo principal era llevar como líder a Bernal. Y Bernal, pues, ya habéis visto cómo está el tema. Entonces, el tema de Bernal está así. Se ve que le interesa al Ineos que vaya Carapaz, pero Carapaz tiene el objetivo en el giro. Y, bueno, no vamos a cuestionar Carapaz en un giro porque ya ha ganado un giro. Te ha rapado, me ha rapado, tío. Me ha tomado el pelo, Francis. Me ha tomado el pelo. Es que viene el verano y hay equipos en ese modelo de... Marca una en ring más. Sí, pero yo por lo menos lo ataco, ¿eh? Así que ya os digo. Bueno, con lo del Tour de la Provenza. O de la Provence. Filipo gana descalificado y lo comido que se va rapado. Claro, yo lo hago por no lavarme el pelo por la mañana. Bueno, lavarme el pelo, hacerme el pelo. Resulta que ha cambiado de bici. Como habéis podido ver, si habéis estado viendo la retransmisión. Ha cambiado de bici y le ha dado la bici el mecánico desde el suelo. No le ha dado la bici desde el coche. Según he oído por ahí. Entonces no está permitido. La bici, si cambia de bicicleta, tiene que ser desde el vehículo. Se la tienen que dar y cambiarla por la otra, por lo que sea. Pues no ha sido así. Por lo tanto, el reglamento se ve que... Yo esto no lo sabía. Y si lo sabía, pues no recordaba. Pero yo, personalmente, entre el bicho bola de la UCI lo de gana, ole. Sí, bueno. A ver, lo del bicho bola, pues dentro de lo malo lo entiendo, ¿no? Porque si vas solo, no. Si vas solo, no lo entiendo. Porque si vas solo da igual. Pero si vas en el paquete, pues en el grupo, ¿no? En el pelotón. O si alguien no entiende lo que es paquete. El paquete es el grupo. No estamos hablando de Spragorn. Paquete es el pelotón. Así que, ya os digo. Sí que me parece más peligroso. Si hay una regla, se tiene que cumplir. Esto es como todo, ¿no? Si está esa regla así, ¿eh? Y se tiene que cumplir. Y no hay más. Y no hay más. No hay más. Una pena porque el tío se ha pegado un currazo enorme. Ha perdido, creo que ha sido solo 1.25 o 1.30 por ahí, creo que ha sido. Si no recuerdo mal. O sea, que para un corredor que sabemos que es rodador, ¿no? Ya sabemos que es el número uno actualmente en contrarreloj. Y las patas que tiene. Que el otro día tuvo que levantar el pie. Porque si no, llega antes que el que va abriendo carrera. La moto que va abriendo carrera. O sea, que cuidado con estas cosas. Que estamos hablando de un tío que tiene mucha potencia. Y mueve muchos vatios. Y es un muy buen rodador. Muy buen contrarrelojista. Y subiendo, pues ese tipo de gente suele costarle. El que es corpulento, ¿sabes? Tiene buenas patas. Pues quiere decir que se lo ha currado. Este no pide relevo a la moto. Este no, Francis. Este no lo pide, no. Seguimos, seguimos. Bueno. La anécdota. La anécdota. Que me parece de quitarse el sombrero. Porque pegó un hachazo. Y en el momento en el que había que pegarlo. Y el tío lo intentó. Pero luego tuvimos la anécdota de la Vuelta a Murcia. Que, por cierto, muy bonita la Vuelta a Murcia. No me esperaba que estuviera tan interesante. Pero la verdad es que los últimos 30 kilómetros estuvieron interesantes. 25-30 kilómetros. Desde el puerto de Cedacero. Que no tenía muchas esperanzas en él. Pero bueno, al final. Rompió un poco la carrera. Y entre el escapado del UAE. Y Miguel Ángel que muevió la carrera y todo. Y el UAE nos hizo aquí. Buenas noches. Atreva aquí a la chica. Y ven, ven aquí. Acuéstate. Ahí. Ahí, ahí. Acuéstate. Y estuvo bien el final. UAE dominando como siempre. Tú a la ida. A descansar. A vernos a nosotros. Acuéstate. Acuéstate ahí. Muy bien. Y estuvo interesante. Estuvo interesante el final. Que si llegaba, que si no. Al final el COVID se llevó. Tentín quedó segundo. Están todos los comentaristas de criticar que no. A lo mejor es porque no confían en Trentín. Al final. Primero y segundo. Doblete del UAE. Machín. Descochando la botella de champán. Y todo. Disfrutando. Contextos. A mí me gustó. Estuvo bastante bien. La vuelta a Murcia. Ya os digo. Es una pena. Es una pena que no sean más días. Porque terreno para hacer carrera hay. Pues bueno. Supongo que económicamente tendrá sus motivos. Y ya os digo. Yo. La anécdota fue. Pues. Que le cogió ahí. Le cogió ahí el McLele. A Miguel Ángel López. Y bueno. Otra anécdota más. Otra anécdota más del día. Así que. Bueno. Luego seguimos. Seguimos. Que tenemos más cositas por aquí. Aquí hoy. Se llevaba la clásica de Almería. Cristóv. Cristóv. Que es el padre de. De todos. Los cicloturistas. Porque. Bueno. Yo aquí. En esta foto. Lo veo finísimo. Yo no sé tanto criticarlo. Que si está. Que si está gordito. Que si no sé qué. Yo no sé. Ya me diréis vosotros. Yo lo veo finísimo. Lo veo finísimo. Y el tío. El portento que tiene. Y ha dicho. Creo que. Se iba a retirar por ahí. Y había dicho. Que si ganaba. O le iba bien. Que seguía un año más. Pues. Si va así como va. Pero digo que. En la clásica de Almería. No había ninguno. Ningún sprinter de los tops. Pero. Cuidado. A ver. Movistar Loco. En Murcia. El primer Movistar. El 24. Vaya chorreo del bala. En el autobús. Se estarán riendo de ellos. En la grupeta. Bueno. Movistar. Después de vuelta. Como me decía. Que lo hemos hablado. Hace un ratito. Pues. El equipo se ha quedado un poco en cuadros. Lo más. Tienes que ver. Quién lleva mañana. A la clásica de Jaén. Que han tenido que repetir. El corredor dos veces. De hecho. También a Gastana. Le han tenido que dejar a Sivakov. Porque se ve que tampoco. Tenían bastantes. Para correr la clásica de Jaén. O sea. Que ha sido un fichaje. Última hora. Sivakov. A Gastana. No sé. No os asustéis. Esto es un troleo. Pero. No os asustéis. Fue la misma. Cuenta de Twitter. De Jaén. De la clásica de Jaén. Y luego repitió dos veces el mismo corredor. En el Movistar. Pero bueno. Hablando en serio. El Movistar. El equipo que tiene. Para la clásica de Jaén. Pues ya estás viendo que está. ¿Eh? Está en la cuadros. Ya. Tío. Pues. El COVID. Desgraciadamente. Pues ha hecho un poquito de daño por aquí. Y está la cosa así. Está la cosa así. Y esto es lo que hay. ¿Ya? Y. Bueno. Yo quería que ganara. Que ganara. Molano. ¿No? Estaba por ahí. Peñalvera. Habíamos dicho. Pero bueno. Al final. Había habido una caída. Faltando dos kilómetros o así. Y al final. Ha sido un sprint también. La realización. ¿Eh? De meta. Perfecta. La cámara que enfocaba el sprint. Enfocaba perfectamente el público que había a su izquierda. ¿Eh? Y lo podíamos ver perfectamente. Quién estaba en la valla. De ahí en la carrera. Y todo eso. Luego el sprint. Los corredores. Y eso. Ya eso es otra cosa. ¿Eh? El realizador. El encargado de la retransmisión. ¿Eh? ¿Eh? Lo ha hecho de puta madre. ¿Eh? De la valla. Para el público lo hemos visto todo de lujo. Los corredores. Pues ya si eso lo veremos repetido. O alguno. ¿Sabes? O sea. Cuidadito. Estamos viendo últimamente muchos finales de etapa raros. ¿Eh? Público lo más importante. Si no te digo que no. ¿Eh? No te digo que no. Pero joder, tío. Es que faltaba. O sea. O sea. Cuando estaban llegando al final de la etapa. Solo se veía. Público. Y encima. La cámara enfocada a la señal de 200 metros. O 250. No lo recuerdo bien. Y yo estaba como. ¿En serio? De verdad tengo que ver esto con la tensión que tengo. Porque quieras que no. Te crea un poco de tensión. Estás viendo. Luego estás a ver. Vas a ver cómo se mueven. ¿Tal? Y estás viendo pues. Una paleta de 200 metros a meta. Y en la realización estará diciendo. Guau, tío. Lo he hecho de puta madre hoy. A ver. Cámara 2. Por favor. Cámara 2. La de la meta. La que se ve el calvo ese de las gafas. Pínchamela. O sea. Brutal. Brutal. Como el otro día. No sé qué. ¿Cuál fue? Fue en el Tour de Man. Que estaba en el helicóptero. Le faltaba para redondear el final. Hubiera sido brutalísimo. Un buen badén. Siempre pintado de rojo para que se vea bien. Que si no luego se nos calva el verde. Así que. Ya os digo. También el otro día. No sé si fue en el Tour de Man. Helicóptero desde arriba. Grabando el sprint. No sé si recorregirme si es así. Me pusieron en la cuenta de Off Contest. Y cuando está llegando a meta. Coge el helicóptero y se va. O sea. El sprint lo que se vio fue. Los fotógrafos de meta. Que están esperando los corredores. Es lo único que se vio del sprint. O sea. Tío. Que hay gente. Que estamos pagando el Eurosport. Hay gente que estamos pagando para ver la carrera. Un respeto. ¿No? Un poco de respeto. Es que ya. No nos tienen respeto. O sea. Nos ponen la oferta para luego hacernos esto. Viendo las etapas. Por favor. Que no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Verdad. Bueno. Aquí tenemos también que mañana. Bueno. Yo no. Yo no quiero decir nada. Yo no voy a hablar ni bien ni mal. Yo lo que he visto. Son. Que estaban tirando camiones de tierra. Los caminos. Con un. Unos cortes así. ¿Eh? Yo no quiero decir nada. Mañana cuando veamos la carrera. La comentaremos. Ya sabéis que está el grupo de Telegram. Si queréis entrar en el grupo de Telegram. Ponéis exclamación Telegram en el chat. Y os saldrá el enlace para unirnos al grupo de Telegram. Donde hablamos por las tardes de las carreras. Sobre todo cada final de la etapa. Y todo eso. ¿Eh? Yo no. Yo tengo esperanza en esta carrera. ¿Eh? Tengo esperanza en esta carrera. Y yo creo que va a estar bien. Ya os digo. Que no puedo hablar ni bien ni mal. No puedo criticar ni para bien ni para mal. ¿Eh? Estoy ahora mismo neutral. Lo que estoy viendo. Pues. Sí. Son caminos de. De la zona de Jaé. Pues ya sabéis como. Como es aquella zona. ¿Eh? De montes y de olivos y cosas de estas. Pues. Pues bueno. No sé. Entre. Entre. Entre las zonas de Esterrato. Es. Un Esterrato. Ya lo digo bastantes veces. Aquí no esperéis lo de Siena. ¿Eh? Aquí es otro tipo de terreno. Y aunque pongan tierra y todo eso para arreglarlo. Pues. Pues. A veremos qué pasa. ¿Eh? Entonces. Aquí. Nuestro compañero de Twitter. Milcraft Parren. Hacía un vídeo en YouTube. Que luego si queréis lo podemos ver. Y. Nos compartí aquí un trocito aquí de. Que vamos a ver de. De. De este rato. Aquí lo podemos ver. Esto serán casi 20 minutos de subida. ¿Eh? No. No te creas. A ver si estáis. Si os fijáis. Si os fijáis. No sé si lo podéis ver bien. Mirad todo. Toda esta zona de aquí. De. De los lados. Tiene piedra. Bastante. Tanto que criticamos aquí Comunidad Valenciana. Sí. Tiene buenas piedras. Ale. Eso es lo que estoy diciendo. Si os fijáis. Eh. Cuidado. Eh. Aquí. Esta carrera. A lo mejor. Eh. Buenas. Bichos del fútbol. Buenas noches. Buenas noches. Aquí. Bienvenido. Aquí si os fijáis. Eh. Tanto que criticamos. En Comunidad Valenciana. Un tramo de 1,7 o 1,5 kilómetros. Cuidado. Algunos se quedan por ahí cogiendo olivas. Ya verás. Eh. Pues si alguno se va a hacer olivas. Que traiga. Que traiga. Que mi padre sabe hacerlas en adobe. Un adobo. Bien. Eh. Lo que iba diciendo. Si nos quejamos en Comunidad Valenciana. De las piedras. De 1,5 kilómetros. Eh. Si ve esto. Si ve esto. Evenepul. Puede. Podemos tener problemas. Podemos tener problemas. Yo os digo. Es que. Eh. Olivas y buenas piedras. Solo faltan las cervecitas. Sí, sí, sí. Tenemos ahí. El completo. Eh. ¿Verdad? Así que. No sé. Pero yo creo que esta carrera puede ser que tenga mucha gente. Muchos problemas. Eh. Más allá de que estés fuerte o no. De que estés en más forma o no. De que te muevas mejor o no en carrera. Aquí va a ser súper importante saber por dónde vas con la bicicleta. Eh. Para salvar un pinchazo. Un llantazo. Los equipos han estado reconociendo. Supongo que han estado reconociendo. No te creas. Pero. Esto va a tener. Qué suspensión para llevar. Los Fox o Rockstar. Eh. No sé, tío. No sé. Pero yo llevaría rueda de camión. ¿Sabes? O sea. Su historia. Así que arrancamos debajo de una plaza de toros. Y ahora aquí. Puedes ver arriba una casita blanca. Allá arriba la casa blanca. Ahora, si queréis. Parece menos salvaje que el esterrato de Valencia, ¿no? Vamos a ver. El esterrato de Valencia fue 1,5, 1,7 kilómetros. No sé corregirme. Pero quiero decir. Cuidado. O sea. Esto. Si queréis. Aquí está el vídeo. Bueno. Lo vemos. Vamos a verlo. Espera que. Lo voy a quitar. Un poquito de calidad. Porque si no. Ya sabéis que se le haga esto. De puta madre. A ver. Que os leo. Antes de darle caña. Bueno. Este vídeo es de Azparren. ¿Eh? Así que yo. Vamos a hacer una cosa. Ya que vamos a ver un vídeo de Azparren. Voy a coger aquí. ¿Eh? Y os voy a compartir. Su perfil aquí. ¿Eh? Y hacer el favor de seguirle al hombre. Ya que le vamos a ver aquí un vídeo. Vamos a reaccionar. Pues por lo menos. El chico. Agradecerle su trabajo. Y los 11 minutos que tiene aquí de vídeo. ¿Eh? Así que. A ver. Que os leo antes de darle. Aquí son varias subidas de 5 o 6 kilómetros. Eso estamos hablando. ¿Eh? Así que. Eso es peor que de las antenas. Hazme caso. Que lo vi en persona. Sí. Francis. Tú estuviste allí. La verdad. El vídeo este que tengo en YouTube. Es tuyo. Ese tiene piedras de cantidad. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Va a ser una zona súper decisiva. Ya verás. Vamos a arrancar con una pequeñita bajada. Y así. Pasamos por el puente. Y aquí ya. Esto ya no perdona. Esto ya. Ojo. Va a poner a más de uno contra las cuerdas. Ojo. Ahí hay regatones. Sí, sí, sí. Ojo. Si está la voz alta del vídeo. Me lo decís. Lo bajo un poquito. Decídmelo. Es como cambia. Así de verlo así. Aquí. Mira. Por ejemplo. Esto de aquí. Voy a bajar un poquito el vídeo. Para que no. Esto de aquí. Que estamos viendo aquí. A la parte de yo. Conforme estoy viendo el vídeo de cara. A la parte izquierda. Cuidado con esas zonas. Que eso puede. Si no estás atento. Ahí te puedes salir. Y aquí salirte. No da margen de error. Estamos. Estamos enfocando. Y entendiendo. El contexto de lo que estoy diciendo. Mañana la carrera. Más que ser una carrera de fondo. O tener el espectáculo de que es de tierra. Tiene tramos de tierra. Más que hablar de que tiene tramos de este rato. Tiene tramos de. De. De tierra. De caminos de tierra. De caminos de entre. De entre olivos. Como decimos aquí. Mi tierra. De entre bancados. A ver. Madre mía. Cómo está el firme. Joder. Es que. Los estratos. Que la carretera está hecha una mierda. Es que es así. Es la esparta. Buena. José Alco. Muy buena. Es asfalto. Tiene más años que el mala. Hostia. Eso. Estamos hablando de. De la edad de piedra. Bueno. Nunca mejor dicho. Es más técnico que el mundial de circo. La verdad que sí. En Texas ya hubieran soñado tener este tipo de terreno. Así que yo digo. Mira la zaja que hay ahí. Ahí caben. Ahí cabe un autobús de la Astana. O sea. Cuidado con estas cosas. No va a faltar los caballones. Para regar es banca. Sí. Este. Francis. ¿Ya has visto? Es que aquí. Es que eso de ahí. Quiero decir. Aparte que es un poco estrecho. Mira las grietas que hay en el suelo. Acabo de. El vídeo tiene 38 segundos. Y ya estoy flipando. Yo sabía que estaba el vídeo. Pero no lo quería poner hasta hoy. Para que habláramos de él. Porque. Coño. Vamos a ver esto. A ver qué pasa aquí. ¿Eh? Madre mía. Lo llamarán este rato. Por no llamarlo de Jaén. Es que. Si tú has estado. En esa zona de la provincia de Jaén. Sabes que esos caminos. Son caminos de. De los terrenos. Y de. De las casas de campo. Y. Que sí. Que han. Han ido a sitios. Y han tirado tierra. Y los han arreglado. Han invertido dinero. Y han ido a excavadoras. Que hay imágenes por ahí. Y han tirado tierra. Pero. Si esto está así. Esto como está así. Esto. Va a dar mucho juego. Es un juguete. Y volcó ahí. Muy buena. Bichos. Va a pinchar hasta coches de Movistar. Ya ves. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Lo encontramos por ahí. Eso, Livo. Eso, Livo. Lo habrán arreglado, ¿no? Eso, Livo. No nos quejamos de que la gente se mete en medio de las carreteras. Y tenemos un árbol en medio de la carretera. Esto no lo tienen ni en Bélgica. Cuidado. Aquí hay terreno para que se regrupe el pelotón. Y es todo el rato así. Sí que al final se pone un poquito más de mano. Se pone un poquito más duro. Pero tiene un radar muy bueno y es para gente que sea escaladora, pero también para gente de mucha fuerza. A ver si nos encara el camino. Nuestro compañero Asparren. Joder, tío. Esto se supone que es un puerto, ¿eh? Una subida. O algo así. Madre mía, tío. Aquí el problema no va a ser venir en forma. ¿Ah? Pues aquí dependiendo de cada uno y lo que le guste. Pero aquí hay que sacrificar y perder mucha potencia en los tramos de asfalto. Porque sí que en estos tramos es decisivo llevar unas buenas presiones. Estáis oyendo, ¿no? Hay que sacrificar los tramos de carretera para llevar buena presión para estos tramos. Claro, aquí irán más blanditos. Pero ¿cómo de blanditos vas? Porque viendo los peñascos que hay... Porque una cosa es para ver. ¿Vale? ¿Vale? Pabé. ¿Ya? El suelo es de pabé. ¿Vale? Y hay huecos entre los ladrillos del pabé. Entre las piedras del pabé. ¿Vale? Y bueno. Pero es que esto es que vas en un camino de tierra liso y te encuentras una piedra. Eso es un llantazo de toda la vida. ¿Ya? A ver. Un radar muy bueno. Mañana lo fichan del Club de la Comedia. Como se cruza un jabalí se van a entrar. Es muy buena. Conociéndolos de Jaén ya tendrán cada uno en su olivo reservado para subirse a ver la carrera. El final de la carrera es bastante pabetesco. ¿Sí? No sé, tío. Pero lo digo. Y van con tu velé 6 máximo. Y los que vayan con tubular. Pues sí. Igual un poquito menos. No sé. Ya os digo, tío, que esto… Aquí vale la pena que vaya la carrera enfilada. Porque tienen que perder mucho en las zonas de la carrera. Sí, Carlos. Pero aquí la rueda tiene que agarrar. Y agarrar bien. Yo creo que consideraría ya empezar a gastar ruedas de gravel. Que la UCI lo legalice ya porque… Ojo, este tramo lo mismo, digo. Sí, aquí, aquí, mano derecha está bien. Pero es que no sé, tío. No sé mañana qué va a pasar. Pero me está impresionando mucho este tramo. Y aquí, ¿veis? 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 ¿En el suelo? ¿Lo veis en el suelo? ¿Veis? Tío un poquito más para atrás. ¿Veis cómo está el suelo? Fijaros aquí esta zona del suelo. A ver. Aquí. Fijaros esta zona del suelo. Todas las piedras que hay. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito, ¿eh? O sea, ya os digo que mañana… Que lleven… Mañana hay que llevar dos coches de equipo. Uno con las bicis y otro lleno de ruedas, ¿eh? O sea que… Madre mía. ¿Cuántos kilómetros era? Que alguien me lo fue… No sé antes de 20 minutos de subida, ¿eh? No… Este otro, como ha visto antes. Como se pongan a regar los mangas y salga uno… No da agua mañana, no. Ha dado buen tiempo esta semana. Así que arrancamos debajo de una plaza de toros. Y ahora aquí puedes ver arriba una casita blanca. Allá arriba, la casa blanca, es donde coronamos. Allá arriba, ¿sabes? Tienen la referencia bien los ciclistas. A ver, no es un puerto, puerto, como lo que estamos acostumbrados a relacionar en nuestras cabezas, ¿eh? Son cerros. Como un cerro y tal, ¿sabes? Rampas… Ya veis la cantidad de piedras… Ya veis la cantidad de piedras… Sí, 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 hemos buscado, pues como siempre he comentado… Mirad esto, mirad este trozo, mirad este trozo. Yo espero que llegue la carrera aquí bastante estirada. No sé en qué punto está esto, ¿eh? Tramo de tierra, Úbeda, pone aquí. Jaén, tramo de tierra, Úbeda. No sé en qué punto de la carrera estará esto, ¿eh? Al final se pone de nuevo este rato, verás. Yo no sé si me… Creo que la carrera irá rota en mil grupitos. Sí, 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 porque es que viendo esto… Viendo esto, aquí te llega el grupo… Yo creo que va a estar guapísima. Yo, ya os he dicho, ¿eh? Yo soy neutral. No opino ni bien ni mal. Lo que estoy viendo me está impresionando. Yo os digo, he esperado ver esto para reaccionar aquí con vosotros, para que sea un poco más… Soldador sin gafas. Toma, al final de la carrera. También quedé que te aceptaba. Sí. ¿Qué has puesto? ¿Algún enlace o algo, bichos? Carlos, mira a ver el enlace. A español le gustan las carreras duras. No entiende unas carreras sin desnivel. Y es lo que hemos buscado aquí. Tratar de enamorar a todo el mundo. Y es lo que vamos a hacer. Aquí se ve que… Eso está mojado. ¿Es mojado? O es que han tirado tierra ahí. No sé. Si no, cogemos mi coche. Carlos, mírame a ver qué he puesto. Se ha puesto el enlace. Sí, díselo a Carlos este. Carlos. Te recojo yo. Mira a ver y luego lo vemos. Ostras, esto, ¿eh? Este trocito. Esta zona va a estar muy bonita, ¿eh? Yo tengo interés por ver aquí qué va a pasar. Ahí han tirado tierra también. Eso está abierto que han tapado. Ahí habría… Habrían ahí algún tipo de agujero o algo. ¿Algún foso del terror? Ya os digo, ¿eh? Supongo que irán a un 4. Ya ves como poco a poco, no se aprecia mucho en las imágenes, pero poco a poco se va poniendo duro. Empieza dulce, dulce, pero luego va cogiendo porcentaje la subida. Bueno, si coge porcentaje ya el problema es menos, ¿no? Porque la velocidad es menor, ya puedes ir yendo por donde vas, ¿eh? Aquí se nota que está un poco más liso, no hay tanta piedra suelta. Aquí parece como que esto… Para que la gente sepa que debajo de la tierra hay tramos de hormigón, ¿no? Exacto. La tierra es un firme duro que permite que la bicicleta corra muy rápido. Está diciendo que hay tramos de… Sí, pásalo por Telegram. Y Carlos… Pásalo al grupo de Telegram. Si tiene la grava atrasando o prefiera ir encima de… Dichos. Claro, y que sepa ir sentado y que no le dé rápido. Por mucho que hayan arreglado, si esto está así, esto se queda así como lo estoy viendo yo, hay tramos muy técnicos, ¿eh? Porque lo que acaba de pasar ahora el coche por donde acaba de pasar ahora mismo son tramos muy técnicos y que no se puede pasar a una gran velocidad, ¿eh? Muy, muy, si son un lado de agujas en un mundo digital… La bicicleta, eso… Aquí las manos del ciclista van a contar casi como sus piernas. Sí, sí, sí. Ya os digo, mirad otra vez aquí, ¿eh? Aquí, ya os digo, esto aquí no van a ir a mucha velocidad, pero mirad, ¿eh? A la derecha e izquierda, ¿ya? Ese, chicos, es el Telegram del grupito que tenemos ahí en Twitter. A ver, haremos un par de kilómetros. A ver, haremos un par de kilómetros. Aquí, haremos la mitad. Tú imaginaros que el coche tiene que estar reduciendo para ir por ahí. O sea, vamos a pensar lo que estamos viendo, ¿eh? Vamos a pensar lo que estamos viendo. Gracias, Andrea, gracias. Ahí va, gracias. Ahora lo vemos, ahora va a acabar esto. Gracias, Andrea. Todos estos puntos son los que hemos reparado para que se pase mejor. O sea, todos estos puntos son los que hemos reparado. O sea, lo que estamos viendo ha sido después de reparar. ¿Ya? O sea, que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Más rápido y haya menos peligro para el ciclista también. Ha sido el gato, ¿no? A ver. Ay, cómo te gusta ponerte nombre de mujer, ¿eh? Yo veo que... Se puede hacer muy dura, ¿eh? Ostras, y no te digo nada si esto se hubiera hecho en un momento en el que hubiera podido caer alguna gotita de agua, ¿eh? Cuidado. Alguna gotita de agua, ¿qué más da? Pero si hubiera cogido esto un día de lluvia, ¿eh? Ostras. Como este, no se permite ir, que vaya el coche oficial del equipo. ¿Aquí se va a permitir? Claro. Aquí ahora los coches van a seguir en todos los tramos, porque son tramos muy largos. Y se permite seguir, pero lo que sí que van a ver serán muchos hombres de los equipos con ruedas. Para, si pasa algo, asistir rápidamente a los ciclistas. ¿Estás oyendo? No se va a dejar pasar el coche oficial en algunos tramos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí, eso está todo roto, agriquetado, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Pues yo tengo ganas de ver mañana la carrera, ¿eh? Yo no sé vosotros qué opináis, pero ya me estáis viendo el coche como... La dificultad que tiene para ir avanzando, ¿eh? O sea que... Cuidadito con estas cosas. Cuidadito con todos estos detallitos, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito. Este tramo es más rapidito ya, está más... Tiene menos pendiente. ¿Qué opinas de lo del gran camino en Galicia? En puto febrero. A ver. Os digo. Buah, y este trozo. Ahora te refiero. Es que me hace mucha gracia ver estos tramos. Mira todo esto. ¿Estás viendo este trozo? ¿Estás viendo esto? ¿Qué tal la Starlink para mañana? La Starlink la han liado de puta madre. Estaba hablándolo hace un rato. Que Movistar ha tenido que duplicar corredores, ¿eh? ¿Qué favoritos veo? Pues viendo esto, tío... Viendo esto... Mira, vamos a buscar la Starlist. La famosa Starlist. Vamos a buscar la famosa Starlist. Y ahora te contesto a lo de la vuelta a Galicia. La famosa Starlist que la tenemos aquí, ¿eh? Que tenemos a Shibakov en el Astana, ¿eh? Y tenemos... A ver. ¿Qué corredores veis vosotros como favoritos? La gente del chat también. Quiero que opinéis, ¿eh? Quiero que opinéis también. ¿Qué favoritos veis? A mí... Me gustaría mucho... Porque sabiendo cómo sube... Así voy a dar un favorito español. Mi favorito español es Roger Adrián. Porque él... No veo un corredor que sabe moverse en estas cosas. Olvidar de ser Starlist. Ha habido unos... Unos medios que flipas. Estoy viendo que corre Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel. Pero después de ver lo que pasó el otro día... ¿Confiáis en que él puede hacer algo? Cuidado, ¿eh? O camina. Top 10 mañana. También, no te doy mal. Eh... ¿Qué más pedimos por aquí? Bueno, lo de Gran Camino. Creo que... Mala fecha. ¿Eh? Aparte de lo que hemos estado hablando... Eh... En... 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 Esta tarde... No sé si ha sido... Creo que ha sido viendo Almería. Estaba diciendo Ares. ¿Eh? Ares es este hombre que está todo el rato hablando sin parar. ¿Eh? Que hace monólogos de ciclismo en Eurosport. O caminando mucho. Tim Wellens también. Estaba mirando el loto. A ver quién llamaba el loto. Tim Wellens. Pero bueno, Tim Wellens... A lo mejor ya el puntito de Mallorca ya lo ha perdido un poquito. ¿Eh? No sé. Ya... Eh... Mañana lo veremos. Pero quiero decirte... Eh... Hablando de... Lo de... La... O camino... Eh... Mala fecha. ¿Ya? No lo he dicho yo. Lo ha dicho el señor Ares también. Es mala fecha. ¿Ya? Así que... ¿Qué opinas de la Manuela Fundación? Opino que... Ya lo dije en su día que... Me parece... De... Valorar mucho... Que haya intentado salir adelante después de lo que pasó. ¿Eh? Con Garcel y todo esto. Bueno, no hace falta continuar yo nada. Si se funcionó en ese ciclismo. Y os interesáis un poco. Sabéis todo lo que pasó. Que iban a firmar un contrato que era hostia. ¿Eh? Iban a coger una licencia que se iba a quedar por ahí. Que al final no se quedó. Y a pesar de todo eso. Se le quedó una fama ahí un poco como que en plan cachondeo. No tenía como cierta credibilidad. Pero al final han salido adelante. ¿Eh? Valopo. Han salido adelante. Y empezaron... Este año... A competir. ¿Eh? Y... Yo... Quiero decir... Que este tipo de equipos... No hay que criticarlos. Hay que apoyarlos. ¿Eh? Darles la importancia. Porque... En España que hemos sido un equipo... Perdona. En España que hemos sido un país que siempre han habido muchos equipos. Siempre han habido muchas carreras. En todas las categorías. Pero bueno. Hablando ahora en este caso. Del profesionalismo. Eh... Hemos estado en un tiempo de sequía. ¿Eh? Que... Solo estaba Movistar. Caja rural. ¿Eh? Ahí peleando para salir un poquito adelante. Entonces has de valorar. ¿Eh? Este nuevo horizonte que se nos presenta. Y hay que apoyarlo. ¿Eh? Me parece muy bien. Me parece que van justos. Van justos de presupuesto. ¿Eh? Y es lo que hay. No. No hay otra cosa. Pero mientras estén ahí y luchen. Los corredores estén ahí. ¿Eh? En la clásica valenciana. Estuvieron ahí a todo el callo. ¿Eh? Se metió uno en la escapada. Tal. Así que... Si wellens a 13 de febrero ya ha perdido el puntito el año que viene a correr ciclocross. No. Pero vamos a ver. De una semana a otra. No quiero decir... A lo mejor me he explicado mal. Pero igual que él tiene sus puntitos, los otros van avanzando. Es decir, no es un deporte de 5 o 6. Ahí vienen otros corredores por delante. Eh... Así que... Luchenko, Conor Suiz y Barguil. Guerra da la. Barguil, bueno. Luchenko sí. Conor Suiz y Barguil. Bueno, bien. Luchenko, bueno. Se podría ser un hombre así más guerrero o tal. Totalmente de acuerdo. ¿No? Baropo, gracias. Van justos de presupuesto. Pero le meten ganas. Claro. Que eso no se paga con dinero. Exacto lo que quería decir. Yo ya puse una foto en la clásica valenciana. Y el detalle de la foto era que os fijáis. Que os fijarais en los zapatos. En las deportivas. Cada uno llevaba las deportivas de su casa. Que es decir, cuando tú... Es la primera carrera en la que vas a... Que es una crítica buena. No estoy... No estoy... No es una crítica mala. Es una crítica buena. Es decir, para que veáis la importancia y lo que cuesta de sacar un equipo delante. Probablemente la primera carrera del año va a ser un equipo que acaba de darle salto. Y la primera carrera del año sube la primera foto de tus corredores. Entonces, en la primera presentación, antes de salir a la carrera, pues todos salen uniformados con el equipaje. Y los zapatos, todos los equipos llevan las mismas deportivas. Estos salían uno con una Nike, el otro salía con una de Calón. Quiero decir, imagínate lo que les habrá costado que no tienen ni para darle unas deportivas a todos. O a lo mejor es que no han llegado a tiempo. Estamos igual aquí suponiendo mal. Pero yo lo digo, es de valorar hoy en día. Igual que la Fundación Euskadi. Que a Francis yo sé que no le gusta que se le diga a los cautel. La Fundación Euskadi. El Care Pharma. Care Pharma está haciendo las cosas muy bien. Son gente joven, con ganas. Tenemos el Caja Rural. Tenemos equipos en España. Y parece que... Mira cómo se ríe Francis. No lo sabe. No tenemos que perder la ilusión. El Scalte nos roba. No, hombre, pero yo qué sé. Yo les llamo Scalte por la historia que tiene el equipo. Quedamos o no. Es el Scalte. Lo que pasa es que ahora es la Fundación. Ha entrado en trabajo esto que si no me quedo seguro. Y lo de Ocamino, pues bueno. La Vuelta a Galicia tampoco en su día tuvo muy gran repercusión. Pero ya os digo. Hay que apoyar estas cosas. Hay que apoyar estas iniciativas. O Camino, pues... ¿Qué quieres que te diga? Mala fecha. Van a tener... Los equipos van a ir los equipos B. Así que, bueno. A ver cómo evoluciona. A ver si arranca este año. Y a ver si sigue. Yo le hubiera puesto otro nombre. Parece que ese nombre será más que nada. Pues claro, sí. El Camino de Santiago. Un referente. Pero no he puesto nada a poner la Vuelta a Galicia. Yo qué sé. Es que no sé. O Camino. No me gusta el nombre. Ya sabéis que yo soy sincero. A mí ponerle un nombre a una vuelta. O Camino. Pues... ¿Qué quieres que diga? Que ya, hombre. Qué chiste. Lo malo de Comité de Ciclismo es que se hace publicidad en empresas chungas inevitablemente. Santo. Scalte fue la última gloria del ciclismo vasco. Sí. La Marea Naranja. A donde ibas. Ibas a la Vuelta. Ibas al Tour. Donde ibas. Carreras menores. Vuelta al País Vasco. Había Naranja por todos los sitios. Y eso es así. Y era bonito. Y era bonito. Era bonito. Yo qué queréis que os diga. A mí me traen buenos recuerdos. Es como el vídeo que he compartido esta mañana en Twitter. Buenos recuerdos de Artaño. He compartido un vídeo de un sitio que hacía 30 años que no pasaba por ahí. 30 años. O sea, estaba flipando. Diciendo, si yo aquí empecé con las bicicletas. Es decir, las cosas de la gente nos movemos por nostalgia. Y conforme cogemos edad, más. Aquí en Castilla casi, casi desaparece el Naranja hoy. Esto ya es tema de política. Aquí en política no hablamos. Pero bueno, pero sí, ya. Ahí está la cosa que ya veremos dónde acaba esto. Así que ya os digo. Bueno, pues parece que pinta bien, ¿no? Pinta bien mañana. Pinta bien mañana la clásica de Jaén. Vamos a ver. Dejarme que vamos a poner el vídeo que nos ha compartido aquí. Y a ver, voy a coger de aquí. Voy a abrir el Telegram y voy a coger el vídeo. Uy, que sí, que sí. Voy a coger el vídeo que nos han compartido. Copiar link. Cerramos esto de aquí. Y ponemos esto por allá. Podéis preguntar lo que queráis y conversar lo que queráis en el chat. Ya lo sabéis. Aquí se habla de todo. Podéis preguntar de todo. Vamos a ver. Los que nos compartían nuestros compañeros. Aquí solo queda un día para enamorarse. Vamos a ver el vídeo. 38 segundos. Este es el final, ¿eh? Vale, vamos a pararlo. Vamos a pararlo. Vamos a darle aquí. No tiene volumen esto, ¿no? Este es el final. Bueno, empedrado, sí. Empedrado tampoco, no sé. Un poquito revesado. Y aquí a los pies de... Aquí en la plaza esta se finaliza, ¿no? Bueno, bien. No sé. Tampoco no veo nada de especial, ¿eh? Es más, yo creo que ahí si llega un corredor, llegará solo. No veo un final ahí muy de la hostia tampoco, ¿eh? Pero bueno. Todo depende de los corredores. Los que hablamos siempre. Depende de cómo se tomen la competición. De cómo se tomen la carrera. Depende de muchísimas cosas, ¿eh? Esto del ciclismo, ya sabéis cómo funciona, ¿eh? O sea, es lo duro que ellos quieren hacerlo. Así que... Y luego otra cosa que tenemos, aparte de mañana, la Cachica de Jaén, tenemos Vuelta Andalucía, ¿eh? ¿Qué esperáis de la Vuelta Andalucía? ¿Esperáis que... Que haya una sorpresita, ¿eh? ¿Cómo veis que viene la Vuelta Andalucía? A la gente de aquí del chat. Vamos a ir cerrando ventanas, que tengo aquí más ventanas que un hospital. Lo de Filipo Ganar, sinceramente, me parece surrealista que no puedas cambiar la bicicleta por... O sea, me parece muy surrealista que no puedas cambiar la bicicleta si tu mecánico está bajado ahí en la cuneta, que no te pueda cambiar la bicicleta. Me parece... La veo muy mal. Me parece surrealista lo de Ganar, ¿eh? No sé. Yo... Yo no sé cómo están los reglamentos, pero... Me parece increíble. Así que... Bueno, ya habéis visto aquí, ¿eh? Jordi y el niño polla. Antiguamente corredor del Liberty Seguros. Ya habéis visto... Esto es cosa de Carlos, ¿eh? Esto ha sido cosa de Carlos. Las fotos, las cosas han sido... Me lo ha dicho Carlos, ¿eh? Esto no ha sido invención mía, pero lo he dicho. Lo tengo que poner sí o sí. Lo tengo que poner sí o sí. Lo tengo que poner sí o sí. Ya sabéis el toque de humor que me gusta darle a mi cuenta. Así que... Bueno. A ver, gente. Vamos a ver. Podemos ver vídeos. Podemos... He visto... Esta semana he visto que está la aplicación esta de la Kinator, que te acierta gente. Y... Me había parecido curioso. Si queréis algún día podemos hacer jugar. A ver si nos acierta algún corredor. La Volta de Andalucía es muy guapa. Mucha media montaña. Sí, pero bueno, si no... Es que a ver, en la Volta de Andalucía puedes hacer muchas cosas. Pues depende de donde tú le estás a la que quieras moverte. Si te vas a la zona de Granada, tienes montaña para aburrir. Pero bueno, supongo que no quedarán calentarse mucho la cabeza. Así que... ¿Sabes cuándo salen los invitados para la Vuelta a España? Pues no tengo ni idea. Pero mira que esta semana quería preguntar aquí en el chat, en el grupo de Telegram. Quería preguntar y se me pasó. No tengo ni idea. Pero tengo ganas porque ya han salido los invitados al Tour de Francia. Que han barrido para casa. Que lo veo lógico. Lo veo lógico. A ver si aprenden un poquito aquí. Porque siempre invitan... Ya sabéis el tema del Cofi y todo esto. Que hubo antes. Los compartidores siempre los invitaban y tal. Bueno. No sé. No sé fechas. Si alguien del chat sabe fechas. Puede decirnos algo. Más o menos por donde... Por qué fechas lo dicen y tal. Que nos lo ponga ahí. En el chat. Pero ya os digo. La sorpresa va a ser qué equipo de los españoles se va a quedar fuera. Vosotros qué pensáis. ¿Quién es el que se va a quedar fuera? Porque yo personalmente me gustaría que corriera el Kep Pharma. Y luego tienes... ¿Qué vas a hacer con el Fundación Oscar? ¿Lo vas a dejar fuera el Fundación Oscar? ¿Qué vas a hacer con el Cajarubán? ¿Qué vas a hacer con el Burgos? Burgos, patrocinador. Ojo. ¿Vas a dejar el Burgos fuera? A ver, Madrazo tiene que salir en la tele. Sí o sí. ¿Cómo vas a dejar a Madrazo fuera? El Burgos no creo que se quede fuera. Pero entran dos o tres equipos invitados. No sé... Creo que son tres aquí, ¿no? Dos, tres. No lo sé ahora al 100%. Pero ya te digo, el problema va a estar de los españoles. ¿Vas a repetir los mismos que el año anterior? Claro, porque es que ahora tienes un dilema. Madrazo para siempre. Madrazo, si no va al Burgos, tiene que ir a Teledeporto. Porque nos tiene que hacer el Fórmula 1. Eso está clarísimo. Y él comentó que lucharía por poder tener una invitación más. Una invitación más, que tienes un equipo más. Hay un reglamento en la UCI, ¿eh? UCI Pro Tour. En el Tour ha sido dos, sí. Así es. Yo creo que la invitación del que en Alieja es para compensar la invitación a la vuelta. Muy buena. Pues no la había pensado. Muy buena, Alex. Muy buena, muy buena. No es mala... En el Tour ha sido dos, sí. Madrazo es Dios y punto. Madrazo es Dios porque ganó una etapa en Vuelta a España. Y el tío consiguió que le regalaran la Play. O sea, es mi ídolo porque consiguió que le regalaran una Play. No por la vuelta. La etapa en la vuelta ha ganado mucha más gente. Ken y Caja Rural. Vale. Yo te la compro también, Guizo. También mi apuesta sería esa. El Ken y el Caja Rural. A ver quién más por ahí. A ver. Vamos diciendo a ver quién más. Más apuestas. A ver quién más. A ver, Alex, el bichos. Carlos. Chapa. Chapaúb. A ver. ¿Quién han puesto tú? Francis. Deja de tocarte ya y escribe. Francis estará en el rodillo. Baropo. Diría que Caja fuera. ¿Y quién pondrías por el Caja, Baropo? ¿Quién pondrías tú? Claro, si dejas el Caja fuera. Y he mirado. El año pasado anunciaron los invitados el 16 de febrero. Pues entonces ya te digo yo que al final de mes lo sabemos. Ken Caja Rural Burgos. Eso se los pondrías, ¿ya? Manuela Fundación va a acabar yendo de invitado. Algo me da bien la nariz. No, pero no, tío. No sería. No haya equipos antes que el Manuela. Con todos los respetos a Manuela. Con todo lo que acabamos de decir. Con todo el apoyo que le acabamos de dar. Pero no me jodas. Por nivel deportivo merece Caja. Caja. Pero el Caja Rural... Vale, por nivel deportivo. Pero es que el Caja Rural y el Burgos yo los veo muy a la par. Muy a la par. Antes de que los demás españoles ponen el Deportivo merece el Caja. Creo que solo van dos. Ahí te contesta, chapa. Claro, pues si fueran Caja Rural y Burgos, ¿a quién dejaríais fuera? O sea, yo dejaría el Burgos. Más que nada, porque yo creo que el Burgos ya ha tenido unos cuantos años. Que los ha aprovechado bien. Ha tenido su visibilidad. Caja Rural. Los dos equipos navarros. Cuidado, ¿eh? Ojo, que eso igual también a lo mejor es un problema. Pero Burgos paga. Sí. Sí, es lo que estamos hablando. Es uno de los patrocinadores. Y del Kerni de Caja Rural, los dos equipos navarros, uno de los dos se va al palco. Como diría nuestro amigo, nuestro amigo Zurraspi. Así que, yo qué sé. No sé. Si están diciendo nuestro compañero que el día 16 de febrero, no tardaremos en salir de dudas. Yo creo que igual se esperan a que acabe Vuelta a Andalucía o por ahí Vuelta a Andalucía o algo. Así que... Eso es lo malo de este tipo de cosas. Que el que pone el dinero, manda. Con lo que estaba comentando hace un momento del Cofidis. El Cofidis siempre estaba envuelta porque el Cofidis patrocinaba. Ponía dinero. Burgos no paga traidores. Burgos no paga traidores. ¿Qué quieren decir con qué Burgos no paga traidores? Pornos en contexto de esa frase. Para el Giro han anunciado a los invitados. Para el Giro... Sí que los anunciaron, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. No lo sé. Si alguien nos lo puede decir... Ahí tenemos el stream elementando por culo en el chat. Erra respuesta a Ale, joder. Bueno, pues sí que es algo, tío. Respuesta a Alex. Por nivel deportivo... Pero respuesta a qué. Antes que nos... No me liéis el chat. Pero bueno, ya os digo. Saltemos de dudas, ¿eh? A ver. Si es 16 de febrero no creo que os habéis mucho más. Así que... Lo malo de tener tantos equipos españoles y tener que elegir, pues pasan estas cosas. Y esto es como los equipos de fútbol, pues cada uno tiene sus preferencias totalmente respetables. Ya os digo. A mí me gustaría el Kerr. Antes que el Burgos, por ejemplo. Si tú tuvieras que elegir. Pues claro, si entre el Kerr y el Caja Rural tienes que elegir entre los dos. Son dos equipos navarros. Pues ya que el Caja Rural ya ha corrido, vuelta a España, pues le daba la oportunidad al Kerr. Pero bien tirado lo de Alex, ¿eh? Que a lo mejor... Pero claro, tú dime a mí qué potestad o qué influencia... Si te pones a pensarlo fríamente, qué influencia tienen para decir... Guillem... Sí, ¿sois los de la vieja? Sí, perdona, mira. Es que no puedo invitar a los del Kerr y quisiera que le hicieras un hueco a la vieja. Y yo le dije, claro, me lo haga falta. Aquí, esto, tu casa, aquí mandas tú. No sé. Que está bien tirado, pero se me hace raro. Pero es eso todo, ¿no? Sí, pero Guillem, tío... Es como... Guillem no puede mandar nada en Aso. No me jodas, tío. Sería demasiado surrealista, ¿no? Guillem me parece que... Por mucho que nos duela la vuelta a España, es de las tres la última. Y la que menos voz tiene de las tres. De cara a sentarse... Aso. Sí, que está bien tirado, Alex. Yo lo... Lo digo, está bien tirado. Puede ser. Pero, joder, ¿no? Sí que manda Guillem. Desde que mete los muracos esos. Está que se sale, tío. Así que... Quiero decirte... A ver, Wizoco. Yo, por lo que he oído, el Kern lo tiene bastante avanzado. Y lo escalté el complicado. Claro, es que el escalté el... Yo lo veo ahí el que más cojea. Y entre Caja y Burgos, creo que está ya... Esto ya pedrada personal va Caja. Entonces, vamos a tener sorpreso. ¿Qué dice, no? Vamos a tener sorpreso. Sorpreso. Bueno... Eh... Pues, Wizoco. Pues... Yo todo esto que estoy diciendo me lo apunto, ¿eh? Luego lo hablamos cuando el día que salga esto, ¿eh? Ese día que salga esto, ese Shirinsight siguiente, lo vamos a hablar. Eh... Ya os digo. Mira. Yo lo de Wizoco... Yo lo compro. Yo lo compro. Aunque lo de Caja y Burgos ahí... Eh... Se me hace difícil por... Por el tema de... De... Patrocínio. ¿Eh? Pero bueno. No sé. Ya veremos. Así que... Y bueno. Estamos ya... A mitad de febrero. Esto ya va... Todos los días ya son las clásicas, ¿eh? Así que esto va a prisa, va rápido. Esto no para. Esto... Esto sigue. Y ya os digo que el año se sigue bien, ¿eh? Así que... No sé... No sé que... Cuando llegue y vuelta a España. Aparte hablando de invitados y todo eso. No sé cómo irá la temporada. No sé cómo irá. Pero... Ya os digo... Que este año... La vuelta a España. Dependiendo... Sobre todo del Tour de Francia. Cómo acabe el Tour de Francia. Los que quieran luego redimirse en Vuelta a España. En cuanto a representación a corredores. La vuelta a España pita bien. Luego falta que respondan. Pero la vuelta a España pita bien. ¿Eh? Ya sabemos que hemos estado hablando aquí. Que no hay encadenados. Las cronos. Lo de siempre. Que siempre estamos hablando aquí. ¿Eh? Sí. Yo... Opino lo mismo que opinamos la gran mayoría. ¿Eh? Opino... Bastante parecido a lo que opinamos todos. Pero... Ya os digo. El otro día era crono de... Cinco kilómetros de crono. ¿Eh? Joder. Y ya de rumor. Alguien del Total me dijo... Alguien del Total... Wizo. ¿Quién eres? Alguien del Total me dijo que el equipo iba a meter mucho dinero para poder correr la vuelta. Pero... No veo que se carguen a otro español para invitar al Total. Yo... Consiguiendo la invitación al Tour... Yo veo que... Que te inviten o no a la vuelta. Siendo fríos y sinceros... Totalmente te tiene que sudar. Te tienes que volcar en el Tour. Porque... Aparte de lo que nos guste más o menos. Yo personalmente ya sabéis que yo soy fan del Giro. Pero... El Tour de Francia... La repercusión que tiene... Eh... ¿Tú crees que va a hacer eso? Que lo intente puede ser. Que lo deje caer por ahí puede ser. Pero... Sabiendo que ya vas al Tour... Ojo, eh. Hay que ponerlo todo en el Tour. Tienes que cambiar toda la planificación y ponerla ahí. No digo más. Pero bueno... Buizoluco. Ya veo que tienes... Buenos... Buenos... Investigadores por ahí. Eso está muy bien. Así... Nos sacas de dudas un poquito. Lo tenemos en cuenta. Lo tenemos en cuenta un poquito. Pero ya os digo... La temporada estamos en febrero. Es lo mismo que decía yo el otro día. En la clásica de Donosti... Han metido pasta de patrocinadores y ya van a correr. Yo lo dejo caer. En la clásica de Donosti... Han metido pasta de patrocinadores... Y ya van a correr. Yo lo dejo caer. Buizoluco, tío. ¿Quién eres? Vamos a tener que hacer un juego para aceptar quién eres. Pero que... Trabajas. Estás metido en el mundo. Sácanos de dudas. Buizol. Sácanos de dudas un poquito. O tienes amistades ahí o algo, digo yo, ¿no? Entonces, para saber eso... Eres un glomero como nosotros, ¿no? No, pero joder. Tendrás algún amigo o algo que te da esa información. Pero bueno, gracias por compartirla aquí. Aquí todos los que estamos es porque estamos en algún sitio. Bueno, bueno. Con respecto a lo de la vuelta, ¿a varias etapas por Euskadi este año? Bueno, ya sabéis que... A mí me gusta porque... Uno de los sitios, por no decir el que más afición hay, es País Vasco. Yo realmente, País Vasco... A ver... Es un detalle tonto, pero no es tonto. Fui a acompañar a una chica con la que estaba. A la Irati Estrem. Irati Estrem, ya sabéis que se hace en la zona de la selva de Irati. Toda esa zona. Es una zona preciosa. Y... Y había mucho vasco. Y... Joder, tío. Es que me parecía bonito, ¿no? Porque decía, ostras, es que les gusta la bicicleta. No es que... Es que les gusta. O sea, veías chavales que iban mucho. Iban mucho. Iban mucho en la bicicleta. Y con sus pelos en las piernas. Nada de depilarse. Nada de pijeces. Ni nada de tonto. Es que a este tío le gusta la bicicleta. Este tío no está haciendo bicicleta por aparentar. Entenderme el contexto. Aparentar, no sé qué. O lo último. Las bicicletas normales. Gente con bicicletas normales. Que lleva un montón. Con pelos en las piernas. Más grandes que mi brazo. La gente lo vive. En esa zona la gente le gusta el ciclismo. Entonces, a mí me parece bonito que la vuelta vaya por ahí. Que el Tour vaya a ir por ahí. También es bonito. Pero pienso que los Pirineros deberían de reflejarse un poco más. Es como el Tour de Francia. No puede fallarte el Tour Malet. ¿Tiene que estar el Tour Malet? Pues algo así. Hombre, aquí todo va por dinero. Y el gobierno de Euskadi le acaba de soltar 12 kilazos. Sí, está claro que... A ver. No van a ir ahí porque digan... Ay, qué bonito que vamos a ir ahí porque Paco me ha dicho que allí, si vamos a ir, van a salir unas etapas buenas. Y Paco dice que lo van a ver todo el mundo en la tele y se van a llenar las cunetas. Está claro que para que una gran vuelta vaya a ir, hay un beneficio por parte del organizador económico. Y luego, recíproco, publicitariamente, para el sitio a donde finaliza o por donde transcurre la etapa. Eso no lo vamos a descubrir ahora. Pero bueno, 12 kilazos, joder. Dan para mucho, dan para mucho. Sí, sí, 12 kilos dan para mucho, la verdad es que sí. Pero bueno, tampoco... Yo, el gobierno de Euskadi, yo deportivamente no puedo criticar. Bueno, la vuelta hasta aquí ya, que han salido y han recorrido de todo. Y siempre están muy involucrados en el tema de equipos amatés, juveniles... Quiero decirte, si invierten ahí, pues bien invertido está. ¿Que sí, que es mucho dinero? Pues sí, es mucho dinero, la verdad. Pero bueno, ya quisiéramos... Por ejemplo, aquí Dios sabrá lo que se habrán gastado para que vinieran aquí todas estas veces que han venido aquí Vuelta a España. Por ejemplo, yo hablo de mi zona provincia de Alicante. Es venido en todo esto. La zona aquí... No sé si dijeron que el ayuntamiento de Alicante o la diputación de Alicante o algo así... No sé si fueron 140.000 euros o algo así, puede ser. No sé si me estoy pasando para que acabara en el balcón de Alicante la Vuelta a la Comunidad de Valenciana. 140.000 euros o algo así, creo que oí. No sé si lo he oído bien, si no corregirme. 140.000 euros. Alex, la diputación de Alicante. No sé, Alex, dónde eres tú, pero el año pasado para la Vuelta. Sí, sí, es que yo no sé para la Vuelta el pastizal, pero si te estoy hablando de que en una manzana son 100 o 100 y pico mil euros... ¡Ostras! ¡Ah, eres de Altea! Pues yo soy de aquí de Muro. Estamos aquí uno detrás del otro, de la sierra. Yo estoy en los primeros de Alicante y tú estás en la costa de Alicante. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alex. Ya te digo. Pero está claro, es que hay que invertir. Este mal costado. Igual que tú piénsalo. Tú piensa si alguien más o menos se hace una idea y sabe la inversión que habrá hecho. No sé si habrá sido la Junta de Andalucía o Jaén en sí, lo que... ¿Sabes? Pero la inversión que han hecho para hacer la clásica no va a ser pequeñita. Y luego arreglar los caminos y todo esto. Y tirar camiones de tierra y todo esto. Todo esto es una inversión. Y estás haciendo una inversión ahí para que tenga una repercusión. Está claro. Pero están invirtiendo dinero. Ya os digo, no sé si Junta de Andalucía, no sé si hay un perrito de Jaén, que la haya ahí metido. Eso ya es cosa de ellos. Pero cuidado. Cuidado con esas cosas. Que para hoy en día hacerse un hueco en este tipo de cosas, pues hay que invertir. Hay que invertir. Y os digo que no sé, pero si te paras a pensar un poco y a lo mejor te tiras a hacer... No habrán hecho un kilómetro o dos enteros de tirar tierra, pero parche a parche, camión a camión, grúa a grúa, todo eso se tiene que pagar. Y luego pues ya en sí lo que es la carrera. O sea, yo no sé si estas cosas Junta de Andalucía o a quién, pero el que haya puesto pasta ahí también se habrá dejado ahí un riñón. Se habrá dejado también un riñón. ¿Qué más queréis hablar? Preguntadme más ahí los del chat ahí. ¿Qué más queréis que hablemos? Más preguntas. A ver qué decimos por aquí. ¿Qué más queréis que veamos? Si hablemos de qué, lo que queráis. Decidme aquí en el chat. Si queréis ver algún vídeo, lo que sea. Esto es el tramo este. Esto lo voy a cerrar. Esto también. Dejadme aquí. Así que ya os digo. Vamos a ver si queréis. Porque Movistar. Movistar. ¿Dónde está lo de Movistar? Había puesto un vídeo. Que quería verlo, pero no iba a verlo si no era aquí. De... Vuelta a Comunidad de Ciena, creo que era el vídeo. A ver si encuentro lo de Movistar. A ver si lo encuentro, no sé si lo encuentro. Supongo que lo tendré aquí en... Dios que... No lo tengo aquí, ¿no? No, no lo tengo aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a entrar a lo de Movistar aquí. Movistar. Lo buscamos por aquí, ya está. Es un vídeo que había hecho de... 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 A ver si lo veo. Porque el Comunidad de Movistar también es bastante activo. La lían, pero... A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. No sé si sabéis de qué vídeo hablo. ¿Esto fue de aquí? Creo que es antes de esto. A ver... Esto es, ¿no? Creo que es este, sí. Este es el vídeo. Vamos para allá. Eh, eh, eh. Como que propaganda. Shh. Mood. Vamos a darle aquí. Y ahora en pasar la propaganda vamos a lío. Yo creo que estamos todos muy bien. Si está de vos bien, me lo decís. Porque parte un montón de ilusión. Creo que habéis trabajado muy bien. Creo que os han dado muchos pasos en muchos sentidos. Y ahora es el momento de vos demostrarlo. Yo creo que siempre digo que al final la carrera es el premio a todo el trabajo que habéis hecho hasta ahora. Entonces ahora... Ojo. Yo este vídeo no lo he visto, eh. Pero ojo. Ya empezando a hablar con esto, se me vienen cosas a la cabeza. Y sí. Igual nos reímos. Vamos a darle una oportunidad. Relajaros. Vamos a correr bien. Y vamos a disfrutar. Ah, esto es de la chale. Con la primera del año. Ahí tenemos a Valverde. Porcina. Un poquito de boda aquí, eh. Objetivo del día. Pues vale, intentad ganar, chavales. We need to try to win. ¿Qué? Ojo, eh. El objetivo de tarea. Correr convencidos y concentrados. Ojo, el objetivo de tarea. Ojo, el objetivo de tarea. El objetivo de tarea es concentrar y concentrar. Estoy empezando a pensar que a lo mejor es que Enric Mas no entiende bien en inglés. Que a lo mejor por eso no coge bien las directrices. ¿Sabes? Y eso que han corrido en equipos internacionales. Pero viendo esto, a lo mejor es que no le dan las instrucciones bien. Claro, claro. Ahora no es mi lengua. Es que eso es lo que estoy diciendo. A lo mejor Enric Mas no entiende bien lo que le dicen. Si tenemos a Alejandro con uno de vosotros, luego ya no lo jugaremos. O los estáis los tres. Cuando estés los tres, ¿no? Entonces veremos. Porque por supuesto somos uno de los pocos equipos que pueden tener tres chicos en frente. Es que, es que, es que, es que. La charla más genérica de mi vida. Sí. Me estoy quedando flipado. O sea, voy a volver un poquito atrás. Porque estoy flipando. Yo, es fácil que me impresione algo. Pero es que esto es. Mira, mira tío. Con todos los respetos. Yo nunca voy a llegar a ser director de ningún equipo. Pero das primero la charla en español y luego en inglés. O primero en inglés y luego en español. Pero, yes, ahí, can, podemos... Tranquilo, relájate. O sea, relax. O sea, flipas. Gonzalo Serrano tuvo polémica con un contador por el con de la bola del mundo. Ahora luego lo vemos. Este francis. Somos uno de los pocos equipos que pueden tener los tres delante. Ojo, eh. Vamos a aprovechar eso. Y a las fugas, pues eso. Con cabeza y buscando siempre superioridad. Venga, chavales. Con mucho ánimo. Venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Esto, esto. Vamos a ir. Tenemos que tener superioridad. Porque una vez que tenemos a Alejandro con uno de vosotros, luego ya no lo jugaremos. O lo estáis los tres. When you are the three of you, ¿no? Then we will see. Because for sure we are one of the few teams that can have three guys in front. Bueno, somos uno de los pocos equipos que pueden tener los tres delante. Vamos a aprovechar eso. Y a las fugas, pues eso. Con cabeza y… Por cierto, Campenares ha batido el con de Rates de Poyacar. Sí, sí. He visto algo por ahí por Twitter. ¿Eh? González… He visto algo por Twitter de Alex. Buscando siempre superioridad. Pero bueno, lo del Coy de Rates ya es el meme de Comunidad Valenciana, ¿no? Un poquito, ¿no? Se está convirtiendo en el meme. O sea, Coy de Rates es que ese con… No sé. Ya… Claro, los equipos profesionales se entrenan ahí. Han entrenado toda la vida. Quisiera saber el tiempo que podría haber hecho ahí. Claro, totalmente. Quisiera saber ahí en la época de Indurunk y hubiera venido ya a Tricleinco. ¿Sabes por dónde voy? Venga, chavales, con mucho ánimo. Venga, vamos. Vamos, venga, venga, vamos, equipo. Ahí va el bala. Vamos, aquí está el emoción de la música. Bueno, esto es lo de siempre. A ver, que he visto por ahí que viene imagen con el coche de equipo, ¿no? Venga, venga, venga. Vamos, vamos, que te vas. Venga, Alejandro, venga. Nada, muy cortito, muy sutil. Tampoco pueden poner mucho en los vídeos de YouTube. ¡Ataque de Valverde! ¡Ataque de Valverde! Venga, Alejandro, obviamente ya alante no pilláis. Aquí tienen que proteger. Esto está mal. Movistar no ha tenido visión ahí. Ahí muy bien. Tiene que estar Chente y me cago en eso. Te acaba la carrera como si viniera a salir ahí a dar la vuelta al pantano. ¿Vale? 500 metros. Chema, ha sido el salvaje. Muy bien, hombre. Pero bueno. ¡Felicidades! ¡Alejamos muchísimas gracias por acompañarnos! Este premio... Tú imagínate... Voy a quitar la voz mientras sigo el vídeo. Tú imagínate... No es un puerto duro, Rates. No es duro. No es duro. No es duro. Aparte... Para un pro... El tiempo ese que estamos hablando es hasta arriba. Cuidado. Que tenemos aquí a la perla. Cuidado. Eso quiero deciros. Os lo iba a decir. Tipo Evo. Evo para mí es más duro. Qué coño de Rates. Cuidado a Francis ahí. Evo de... Evo para allá. Para aquí. Para... Planes. Movistar. Si no fuera por Valverde. A... Nada. Quiero decirte. De nuevo. Es el estandarte del equipo. Y si te... Tendrían que mirar ahí un poquito. Ahí es. Vamos a seguir. Que nos dices por aquí lo que pasa. Que ahora hacen una prolongación hasta las antenas. Sí. Lo del cartel. Y sigue. Tres kilómetros más. Al 10% así. Sí. 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 Pero yo hablo del coño de Rates clásico. Y a por la primera del año. Muy bien. Y además en casa. En casa. En casa. Para la gente de aquí. Seguro que no nos faltan apoyos. Bueno, eso de en casa en casa. Habría que verlo. Sí. Sí. Fue un buen esfuerzo de equipo. Y me sentí que era un equipo. Así que eso fue muy bien. Rates extremo. Como nervioso. Donde Gadeo tenía. Ahora Gadeo irá a coger su corona. No padezcáis por ello. Bueno, aquí hay mucha publicidad. Nada, son 17 minutos con 15 de relleno. A ver aquí. ¿Pensáis que Cortina ganará algo este año? ¿Le dejarán alguno de estos sprints que le dejan que se suelte? ¿Pensáis que se llevará alguna victoria o qué? Una mosca ahora en febrero. ¿Alguno de vosotros tiene SRAM? Yo lo espero. Bueno, pues un poco en la parte de las clásicas, pues eso, ¿no? Estar un poco más adelante, estar en ese grupo de favoritos y jugarme las carreras. Y luego, pues... Uy, lo veo más fino, ¿no? En el dúo de Francia, pues... Eh... Quizás... Tengo un montón, Madre. Medir un poco más los esfuerzos en esa preparación para no llegar quizás demasiado... ¿No lo veis más fino? Lo veo más fino, ¿no? Uy, lo veo menos volumen en la pierna, tío. Lo veo más fino, eh. Demasiado pronto, demasiado bien. ¿No sé vosotros? Hemos estado prácticamente nueve semanas sin vernos las caras. Que es mucho tiempo, pero creo que es necesario y... No, últimamente le lo están viendo mucho entrenar por ahí. Al equipo muy bien. Según veo yo. Y en general con muy buen tono, muy buena disposición y sobre todo con ganas... Parece algo más fino, ¿a que sí, Álex? ¿Verdad que sí? Un buen reset. Y físicamente creo que, bueno, en general tanto chicos como chicas están a mejor nivel que el año pasado. Y el que también he visto fino es a Miguel Ángel. Si piensa que trabajando llega a tu... Bueno, o sale a la luz el trabajo que has hecho hasta... Me lo debo estar a fina. Creo que pues nos lo merecemos y... ¡Hostia, no puede ser! ¿Está atacando? O sea, que en los vídeos de YouTube sí que ataca. Pache Villas, perfil un sube total. Tranquilo chicos, calma, calma, guardad. Pues no me gusta ese tipo de tranquilidad. Este año. A mí me gusta... Un poco extraña, es verdad que... Que bueno, te he acostumbrado a subir al podio ni eso, pero... El hecho de... Que sea mi última carrera. Cago en la leche, Valverde. ¿Veis? Sí, sí, estoy. Lo de Valverde, ¿eh? Escuchad lo que dice Valverde. Una sensación un poco extraña, es verdad que... Que bueno, te he acostumbrado a subir al podio ni eso, pero... Bueno, estoy acostumbrado a subir al podio ni eso, ¿eh? Lo he dicho aparte... El hecho de... Joder, tío. De que sea mi última carrera ya donde vaya de profesional. Pues ahora aquí la chale en Nueva York, luego en Valencia, Murcia, Andalucía... Bueno, cualquier carrera ya va a ser la última profesional, pues... Hostia, lo que está diciendo... Paraos a pensar, ¿eh? O sea, él lo asume. O sea, ¿dónde va a ser la última? No, ya fuera de lo que el aficionado a nosotros en redes sociales y tal, digamos. Él asume que donde vaya es su última carrera. Y... Quieres que no... Joder, te tiene que remover algo por dentro de decir... Mira, es la última vez que voy a correr aquí. Es la última vez que voy a estar en la ciudad de Valencia. Es la última vez, por ejemplo, no va a correr Murcia. No va a correr Murcia. La carrera es su casa, él ha ganado. En su casa, en su terreno, donde entrena con su grupeta. Y que no la pueda correr por COVID. Y... Quiero decirte... ¡Uf! ¡Uf! Va a ser un poco raro. Pero bueno, sobre todo, sabiendo que he cumplido todos mis sueños y... Y tengo que disfrutar estas últimas... Esto se retira Murcia a dormir y tener... Pues bueno, pues no es mala idea, Alex. No es mala idea. No es mala idea. Como gane... Como vaya el Mundial y gane... Se va a retirar el 2023, pero en el Mundial. Lo que yo te diga. En el Mundial del 2023. Minutos de relleno. A ver, objetivo día. A ver, a ver, a ver. Yo creo que tenemos el mejor equipo con bastante diferencia para lo bueno y para lo malo. Entonces... Tenemos el mejor equipo con bastante diferencia para lo bueno y para lo malo. O sea, Pachi asume el rol del Movistar en el ciclismo. ¿Ves a López ganando un turn? Ni de coña. Podemos no te digo que no. Pero un turn no. No, porque... A ver, es que en este caso... Voy a decir lo que decimos siempre. Claro, es que si por lo que sea tú vas segundo... Hablando en este caso de Enric Mas. Claro, si tú vas segundo o vas tercero y cae el de delante o le pasa algo o no sé qué... Tú no puedes ir a correr una vuelta pensando que si vas segundo y el primero va a caer. No ataco, no le ataco porque a lo mejor cae un día, un día se cae. No, tío. No, esa no es la típica. Miguel Ángel, ¿qué pasa? La crono... Sabes lo que te quiero decir. A lo mejor te puede hacer un buen turn, pero siempre tiene algún día que falla. Entonces está la regularidad y hay muchos más aspectos ahí. En llano va mal, como mal para regular. Bueno, pero quiero decirte, tú tienes que ser mucho más completo. Tú imagínate, pues Dakar, Roglic, contador en su día, vestirando para atrás. Froome. Froome se le criticó mucho de que bajaba muy mal. Y luego coge y le da un chorreo en toda su cara, bajando bicho bola, famosa bajada, no recuerdo en el puerto que fue. Quiero decirte, sí que baja, sí. Pregúntaselo a la señal de la primera etapa del tour. Sí, 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 sí. Yo le puse de fondo la música de Titanic. Salea, debemos intentar ganar con alguno de vosotros. ¿Estáis todos bien? Que un más freles se quedó mirando para atrás y diciendo así que no. Podemos jugarnos de manera distinta. Todo el mundo va a pesar que vamos a correr contigo, Enric, o contigo, Alejandro. Pero tenemos ahora tanto a Mateo como a Gregor. Gonzalo es un poco incógnita, que está muy bien. Ánimo ahí. Venga, chavales. Vamos. Venga, venga. Se pone el paquete bien. Valverde, venga, vamos. ¿Lo habéis visto? Yo lo pongo para que lo veáis bien. Pues entero, se pongo incógnita, que está muy bien. Ánimo ahí. Venga, venga, venga. Venga, venga, vamos. Ya tengo la porra. Vamos a sacarla a pasear. Para Alejandro Valverde. En la línea de salidas, el equipo Movistar. Queda menos también de Albert Torres. Enric, desde 22 años, tenemos términos que las cosas se están haciendo. Todo por un buen camino. Bueno, un poquito a punto. ¿Velasco sale ahí detrás de Pachi Vila, de oyente o no sé? Ojo, que está el contador, eh. Contador le está diciendo, ¿qué? A ver cuando ataca. A ver, a ver, a ver. El grupo, cabeza de carrera, prácticamente a dos kilómetros para la mesa. Ah, van a llegar ahí. Es un kilómetro llano aquí y luego a la bajada, eh. Bajada hasta el último kilómetro que luego pideis. Me hace gracia Unzue cómo va en el coche. Miradlo cómo va en el coche. Qué huele la leche. ¿No? Nos da la sensación de, está como cohibido o algo. El hombre quiere hacer algo. ¿Sabes? En su cabeza estará diciendo, hay que reventar la carrera, pero no hay que aguantar. Miradlo, está. Le pasa algo a Unzue. ¿O suele pasar? Miradlo. ¡Ay, me cachis! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver el mes de rato. Fue alguien de otro equipo decirle que calma. Les dijo que no. Y un minuto después se la pega López. El de la calma fue de Tony Martín. ¡Uh! ¿Habéis visto eso que ha hecho Valverde? Lo has cerrado. ¡Ojo, eh! Esto no lo había visto, eh. Ojo, eh. Esto de Valverde no lo había visto, eh. ¡Esto no lo había oído yo! No lo había visto. Pero si luego el de... Luego en declaraciones dijo que no pasaba nada, que no lo había cerrado, que no sé qué. Algo así, ¿no? ¿Me estoy equivocando en lo que estoy diciendo? Que alguien me corrija, por favor. Pero esto no lo había visto yo, eh. Vamos, Alejandro. Comentó que le pidió disculpas. Pero esto no lo había visto. Esto haciendo así, no lo había visto, tío. ¿Y esto? Esto. Y ahí quedó el tema. No me he encontrado. Iba a pasarlo. Va aquí y llega en este momento. Ah, Valverde. Iba a pasarlo. Iba a pasarlo, eh. Pues se hubiera llevado dos. Esa y la del día siguiente. Para que veáis que luego nosotros hemos visto lo que les ha dado la gana a él. El cliente se queja, pero luego nada. Eso es lo que quiero decir. Porque luego nada de nada. Esto yo no lo había visto. Esto que está todo el rato diciendo que me ha cerrado. Ay, Valverde. Si hubieras saltado antes, no te hubiera cerrado. Alguien tiene pinchado, ¿no? Ayer Alejandro… Ha dicho alguien nos tiene pinchado. Enric. Muy bien. Hostia, lo dejaba sin suena, ¿verdad? Segundos, venimos al palo. Tuvimos ese percance en meta, pero bueno. A ver si podemos… Sacarnos la espina de ayer. Y para eso, un poco… A ver, vamos a ver. Pachi. Pachi, tío. Está Pachi dando las directrices para la etapa. Fijaros. Fijaros. Está Valverde pasando de su cara. Buscando ahí en la nevera o lo que sea. Y todos mirando hacia aquí. ¿Vale? Y Pachi está en el pasillo hablando al aire. ¿Tú te crees que eso es normal, tío? Vamos a ver. Si tú estás dando unas directrices y hay una reunión de equipo… ¡Claro, nadie lo mira, Álex! ¿Tú lo has visto, tío? Tendrá que ponerse la gente todo a su alrededor, mirándolo a él y escuchando lo que está diciendo. Pero estáis viendo el panorama este. Estáis viendo el panorama este, tío, por favor. Alguien tiene pinchado, ¿no? Mirad lo que os estoy diciendo. Ayer Alejandro estuvo genial ahí con Enric. Qué muy calientes. Segundos, venimos al palo. Tuvimos ese percance en meta, pero bueno. A ver si podemos… Pues sí que nos están pasando de su cara. Y para eso, un poco. Gonzalo, Enric y Alejandro. A ver si podemos llegar con vosotros allá abajo. Podéis mirar este chico de aquí. De hecho, ¿a esto quién es? Porque así por la cara no lo conozco. Parece que esté en un autobús de la gente esta que va a la universidad en autobús y que se tira una hora de autobús para ir a hacer clase. Y está como escuchando ahí un poquillo de la musiquilla que le mola. Esto es de Iner, ¿no? Pues Iner está como la gente está joven de hoy en día que se va a dar clase a la universidad. Y está escuchando música y diciendo, hostia, qué vida de mierda tengo, ¿sabes? Tengo que estar aquí porque no tengo otra, ¿sabes? Está ahí como diciendo… O sea, no sé. Es que me parece surrealista, tío. Si lo único que le está mirando ahora es el trigo. Míralo, míralo. No da perilla. No da perilla. Ese hombre está ahí obligado. Ese hombre no tiene ganas de estar ahí. Ese hombre no tiene ganas de estar corriendo. Ese hombre tiene ganas de estar con sus amigos o en su casa jugando a la Play. Hombre, tío, no me jodas. Mira la cara que tiene. Hacedle una captura a esto, por favor. ¿Eh? Míralo. No os da perilla. Adoptadlo. Está bien, ¿cómo estábais? Estamos muy, muy bien. Entonces, tenemos que aprovechar eso y llegar a esa zona de repechos con todo esto lo más fresco posible. ¡Ah, Mar Soler ahí! Eh, ¿qué pasa, eh, novatos? Yo he conseguido salir de aquí, ¿eh? Vos todos también podéis. Si se quiere, se puede. A donde va, ¿eh? Qué grande, Alejandro. Qué sensación, ¿eh? De dónde vas, todo en tu nombre, todo en ese lugar. Es que... A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. ¡Venga! Yo UC lo veo como un poco siempre, ¿eh? Ya os digo, como tenso, ¿eh? ¿A Sosa qué le ha pasado hoy? Pues que se le ha hecho largo al final. A Sosa se le ha hecho largo al final. Yo al principio he dicho, ostras. ¿Eh? Lo ha intentado, pero yo creo que se ha equivocado, ¿eh? Si Jordansson iba bien como estaba demostrando, debería haberse esperado. ¡Ahí tenemos a Saki, eres! Debería haberse esperado haberle echado una mano. Yo creo que sí. Bueno, y Bacos sigue la victoria. Con Brando Maldnanti la segunda plaza. El Juan Alejandro Barrué del primero. Alexander Brashoff en la tercera plaza. Y ha concluido el de la Maite de Arlebiú. El partido de la Maldiú. A ver, a ver. Qué demás lo dicen, por otro lado. ¡Bravo! A ver, Alejandro, ¿ha ganado? Casi como se emocionan de que haya ganado. Enhorabuena. Bien, bien. ¡Eh, que ha ganao, eh! Bien, ahí con la mano. El brazo en la puerta, como si fuera ahí… Ahí, desháos un poco, hombre, que eso es bonito. ¡Vamoo! Vale, vale, vale. Enhorabuena, chicos. Uzue debe de dar ya el relevo. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que ya debe de dar el relevo. ¡Voy a Machin! ¡Sí! Siempre tiene que salir Machin. Machin está donde él quiere. Es omnipresente. En general, la verdad es que es muy satisfecho con el balance de la Challenge. Las primeras tres etapas que hemos trabajado mucho. Yo creo que mi percepción es que hemos crecido como equipo, cohesión de grupo, de… Espérate, Francis. ¿Qué te crees tú? ¿Que Movistar no le habrá intentado hacer alguna oferta? Un sube que se retire con él, mala. Que se le va a hacer muy duro el Movistar sin él. Movistar tiene una papeleta muy mala. Cuando finalice esta temporada. Supongo que intentarán hacer algún fichajazo o algo, pero de la mariguera. Pero bueno, seguro que algún intento habrá tenido Movistar de que Machin estuviera por ahí. Seguro, 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 seguro. Seguro. De bueno, ir limando ciertos detalles, pues desde el coche hasta la cartera y al revés. Y bueno, yo creo que la dinámica es muy buena. El equipo está, en general, creo que muy bien. Y bueno, pues da tranquilidad arrancar así el año. Esta victoria va para mi hijo Pablo, que hoy es su cumpleaños. Y nada, qué mejor que dedicársela a él. Y nada, contentísimo. Dedicándosela a él, a la familia y a mi gran equipo que está haciendo una labor fenomenal. Un sube con Machin ni de coña. ¿Quieres decir? No se pueden ver. Yo creo que Machin tiene a la cabeza a Raúl García Pierna. Lo comentaba en muchas fotos en Instagram hace poco. Sí, pues… Joder, tío. Pues a mí no me gustaría. Muchísimas gracias por todo. Bueno, llevamos una semana de putísima madre haciéndolo genial. Sexto, cuarto, ayer segundo y primero. Y luego la actitud del equipo, fenomenal. Yo creo que esta es la manera de trabajar. Y que nada, que va por todos vosotros y… Cuento con Raúl. Y Eusebio, págate algo. Espera, espera. Que nada, que va por todos vosotros y… Eusebio, págate algo. Eusebio, págate algo. Ostras, venga, vámonos de fiesta, que estamos en Mallorca. Una vez que se vaya a Unzué, bueno, pero mientras esté en Unzué, ahí tienes más posibilidades de dirigir tú el Movistar que él. Bueno, no sé quién. Déjame un día al equipo. Porque lo prefieres en Movistar a Raúl. Yo, Raúl, creo que debería de irse a un equipo… Si saliera del GERM, yo no iría al Movistar. El que haga lo que quiera y que se lo planteen como quiera. Si llegara ese momento, estos son suposiciones. No empecémos a pensar cosas locas. Yo me iría a otro equipo. No te voy a decir nombres, cualquier equipo. Hombre, no te vayas a Albini Factini, no me jodas, pero… Unzué, págate algo. Tenemos un último año para estar rodeándole a un campeón como el que tenemos. Ánimo a todos, Alejandro. Venga. Ánimo por esa gran mayoría. ¡Salud! Vale, vale, vale. Eh, vale. Ken mola bastante, ¿no? Al menos a corto plazo. A ver lo que hablamos siempre. Para todo este tipo de corredores jóvenes, sí. Pero es que el equipo es joven en sí. El equipo en sí es joven. Tienen ilusión. El equipo reciente. Los corredores. La gente que lo lleva tiene muchas ganas. Entonces, ¿por qué no puede crecer en el Kern? En vez de pensar en una salida o en ir al Movistar, ¿por qué no se le puede plantear el Kern? Hacer un poco más de inversión. Dar un paso más adelante. Que seguramente lo tendrán en sus planes, ¿no? Y quedarse en el equipo. A eso me refería. Eso. De Kern van a salir pocos. De los continentales va a ser el que más crezca. Wizo también está con nosotros. Valverde en Quick Step o en una E seguro que ganaría más carreras. Eso es complicado. Esa forma de pensar, ¿eh? Como cuando te coges un equipo en el PCM y lo mejoras. Sí, algo así. El Kern. Ya os digo, si va a ir a vieja, es porque está haciendo las cosas bien. Y ya veréis como avanzan mucho más que otros equipos en su estado que está de... Bueno, ya no es un equipo nuevo, pero quiero decirte que es... ¿Sabes? Que son... Está buscando su madurez ese equipo. Así que ya os digo. Bueno, si queréis que hablemos de algo más. Ya llevamos casi dos horitas de directo. Si queréis preguntemos algo más, hablamos de algo más. Y si no, ya para el domingo que viene. Lo que queráis. Buenas noches, salud y kilómetros. Pues nada. Voy a poner aquí que siempre os pongo musiquita. Así que... Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Muchas gracias a la gente que ha saltado su Prime. Muchas gracias a ver. A Raúl creo que lo entrena Jorge Ramos, que es amigo contador. No tengo ni idea, Francis. Gracias por haber estado aquí este ratito. Gracias por haberos pasado por aquí. Gracias a los seguidores nuevos, a los que habéis dejado el Prime. Gracias a los que habéis hablado del chat. Gracias a los que habéis perdido este ratito de domingo conmigo aquí y me habéis acompañado. A los que disfrutáis de mí y yo disfruto con vosotros. Muy buenas noches. Nos vemos el domingo que viene a las 9. Y comentaremos Vuelta a Andalucía y ya sabéis más cositas. Comentaremos la clásica de Jaén. Y nos vemos, nos vemos el domingo que viene a las 9. Muy buenas noches.